Hola, amantes del café. Imagina tu primer sorbo de bebida recién preparada por la mañana. Sabe a gloria. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué dice tu preferencia de café sobre ti? Todos los días damos forma a nuestras personalidades únicas con miles de millones de decisiones grandes y pequeñas. Y múltiples estudios han revelado vínculos entre tu elección de café y tus rasgos de comportamiento. Así que haz tu pedido habitual y conozcamos más sobre tu personalidad. Amantes del cappuccino. Si te gusta la elegante espuma del cappuccino, probablemente seas una persona muy creativa, abierta y motivada. No tienes problemas en ser el centro de atención y te aburres fácilmente con los detalles. Además, los amantes del cappuccino tienden a tener gustos sofisticados. Hablando de eso, los italianos prefieren beber cappuccino solo por la mañana. Esta bebida láctea se considera como una comida aparte que resulta demasiado pesada para la tarde. Inventado a principios del siglo XX, el cappuccino logró conquistar corazones en todo el mundo. Originalmente recibió el nombre de unos monjes italianos. Los cappuccinos. Y literalmente significa capucha en italiano. El color de las túnicas de los monjes era muy similar a la mezcla de espresso y espuma de leche. Pero hoy el cappuccino viene en una variedad de sabores y colores. Y si te gusta probar nuevos ingredientes, tu personalidad puede ser más aventurera de lo que crees. Además, un estudio mostró que las personas complacientes tienden a agregar azúcar, leche o crema a su café. Por lo tanto, si siempre te estás ahogando en las necesidades y agendas de otras personas, tal vez deberías intentar cambiar a un café negro y audaz a ver qué sucede. Amantes del café negro. Nadie sabe exactamente cuándo se descubrió el café por primera vez, pero una de las leyendas nos habla de Calvi, un pastor de cabras de Etiopía. En el siglo IX descubrió por accidente el potencial de los granos de café. Notó que sus cabras se volvieron súper enérgicas después de comer las vallas de cierto árbol. Calvi les contó a sus amigos sobre esas vallas y prepararon una bebida negra oscura conocida hoy como café negro. Con el paso de los años inventamos múltiples recetas. Pero si prefieres tu café negro sin azúcar, probablemente seas una persona muy paciente, directa y conservadora. Tu estilo de vida puede llamarse ordenado y prudente. Los demás pueden percibirte como un amigo confiable y leal. Aunque los bebedores de café negro suelen parecer callados, a veces pueden ser realmente obstinados. Tienden a mantener las cosas simples y minimalistas y se mantienen alejados del drama. Parece que no hay más gente organizada en este mundo, pero existen. Amantes del café expreso. Ah, los amantes del café expreso tienden a ser personas súper seguras y ocupadas. Muchos de ellos son muy trabajadores con energía mandona. No les gusta perder el tiempo inspirando a otros a hacer el trabajo. Si prefieres el expreso, tomarte un momento para oler las rosas probablemente no sea lo tuyo. Pero tu enfoque y eficiencia pueden convertirte en un gran líder. Aunque un estilo de vida tan decidido puede ser un poco agotador, puedes estar seguro de que todos tus sueños se harán realidad. Simplemente porque no te conformarás con menos. Y hablando de altos estándares, ¿sabías que en realidad puedes descubrir la frescura de los granos de café a simple vista? En un expreso fresco, la crema durará al menos 3 a 5 minutos antes de dispersarse. Amantes del ristretto. Ristretto significa restringido en italiano y se traslada literalmente al tamaño de la taza que suele ser de la altura de un pulgar. Esta bebida es una pequeña muestra de un café expreso más concentrado. Tiene un sabor con cuerpo ligeramente dulce y extremadamente fuerte. Y sí, estas raras personas que prefieren esta bebida a otras realmente existen. Los amantes del ristretto tienden a tener personalidades únicas y conscientes de sí mismas. Por lo tanto, no tienen necesidad de presumir porque su autenticidad atrae la atención de las personas de forma natural. Amantes del latte. El latte tradicional contiene un tercio de espresso y dos tercios de leche al vapor con una pequeña capa de espuma en la parte superior. Si esta bebida es tu favorita, tiendes a tener una personalidad de mente libre, tranquila y educada. Algunos pueden llamarte un buscador de consuelo que preferiría calmar la amargura en una conversación y endulzar las cosas. Según la encuesta, los amantes del café con leche pueden tener una compulsión abrumadora por gustar. Los hace muy generosos con su tiempo cuando se trata de ayudar a los demás, pero no siempre se cuidan de sí mismos. Amantes del flat white. ¿Puedes sentir ese sabor dulce y cremoso en la boca cuando escuchas la frase flat white? Contiene menos espuma y leche que el latte. Eso da como resultado una bebida más fuerte con una porción más pequeña. Los clientes que prefieren este tipo de café suelen tener personalidades pacíficas y no se preocupan demasiado por las opiniones de los demás. Algunos de ellos pueden ser bastante familiares y afectuosos. Pero si le pides con frecuencia a tu barista que te reemplace los productos lácteos con una leche alternativa, es posible que seas un tomador de riesgos o simplemente una persona consciente de la salud. Amantes del café helado. Un curioso estudio publicado por People afirma que los amantes del café frío tienden a pasar más tiempo en Instagram, mientras que los bebedores de café caliente prefieren pasar más tiempo en Facebook. ¿Suena cierto? Si te gusta el café helado o el frappuccino, junto con todas las deliciosas coberturas cremosas y de caramelo, es probable que tu personalidad sea muy brillante y vibrante. Eres entrépido, espontáneo y siempre joven de corazón. Está bien para ti probar cosas nuevas y convertirte en un creador de tendencias para tus amigos. Algunos pueden llamarte imprudente, pero te encanta explorar la vida. Tu rica imaginación y tu punto de vista artístico traen un ambiente festivo donde quiera que vayas. Y por cierto, las estadísticas afirman que el 20% de los consumidores adultos de Estados Unidos prefieren beber café helado. Lo que significa que uno de cada cinco es tu alma gemela. Amantes del café moca. ¿El moca es siquiera café? Sí, lo es. Aunque su receta puede interpretarse de manera diferente en todo el mundo, en realidad es una mezcla de cappuccino y chocolate caliente. Moca contiene espresso, leche tibia y una parte superior espumosa como un cappuccino, pero también incluye chocolate en polvo, sirop o chocolate derretido. Entonces, si amas el moca, siéntete libre de echar un vistazo a todos los rasgos de comportamiento de los amantes del cappuccino. Pero también los fanáticos del chocolate con leche son conocidos por sus personalidades amistosas, agradables y románticas. Valoras la honestidad y el compromiso. Otra encuesta mostró que cerca de tres cuartas partes de los amantes del chocolate tienden a describirse como optimistas y tímidos. Mientras tanto, la mayor parte de los fanáticos de la menta prefieren llamarse a sí mismos reflexivos. ¿Te suena? Amantes del afogato. Hablemos de afogato. Este postre italiano es básicamente una porción de helado de vainilla con un humeante trago de espresso vertido por todas partes. Puedes absorberlo lentamente como una bebida o comerlo con una cuchara como un postre. El afogato puede darte un subidón de energía después de la cena. Por eso muchos de sus fans son noctámbulos. Además, tienden a tener personalidades dulces y divertidas. Puedes notar que los fanáticos de afogato tienen talento para equilibrar la amargura de la realidad con acción y bromas inspiradoras. Se mantienen alejados de la corriente principal y prefieren hacer las cosas a su propio ritmo. Amantes del café descafeinado. El café descafeinado, las alternativas a la leche y otros pedidos específicos revelan perfeccionistas controladores. Por lo general, también tienden a tomar decisiones más saludables en otras áreas de la vida. Por supuesto, en algunos casos la explicación es más fácil. Las personas simplemente evitan los productos lácteos y reducen su consumo de cafeína debido a problemas de salud. El primer método exitoso de descafeinado fue creado por el comerciante de café alemán Ludwig Rosilius alrededor de 1905. Según la leyenda, la idea surgió cuando recibió un envío de granos de café remojados en agua de mar. Rosilius decidió probarlos antes de tirarlos y descubrió que habían conservado el mismo sabor a café, pero el contenido de cafeína era más bajo. Amantes del café de filtro. La primera bolsa de café se inventó en 1710 en Francia. Husieron una bolsa de tela con café molido en una tetera y vertieron agua hirviendo encima. La bebida se dejó en remojo hasta que tuvo un sabor fuerte. Este sencillo método es el antepasado de la moderna cafetera de goteo, tan popular en las cafeterías de hoy en día. Se necesita mucho tiempo y paciencia para preparar la taza perfecta de café filtrado lentamente. Es por eso que esta bebida es popular entre personas pacientes, sensatas y confiables. Los amigos acuden a esas personas en busca de consejos prácticos e imparciales. Entonces, si prefieres el café de filtro, probablemente evites las acciones imprudentes y siempre ayudes a los demás a organizar tu vida. Amantes del café instantáneo. El café instantáneo se patentó por primera vez en 1890 en Nueva Zelanda y ganó popularidad mundial con bastante rapidez. Hoy en día, algunos chefs incluso lo agregan a la pasta boloñesa para equilibrar el sabor de la salsa. Según la encuesta, los amantes del café instantáneo tienden a vivir el momento, evitan la planificación a largo plazo, priorizan su propia felicidad y posponen las cosas más que otros tipos. Pero no te sientas mal por ti mismo. En muchos casos, la pereza ayuda a ver el panorama general con mayor claridad. Además, la preferencia por el café instantáneo puede explicarse por razones prácticas. En algunos países es más accesible y mucho más barato. Oye, ¿alguna vez te has preguntado qué país es el campeón mundial de consumo de café? ¿Alguna idea? Bueno, es Finlandia. El consumo anual de café en este país asciende a 12 kilogramos por persona. Significa que el finlandés promedio bebe cerca de 4 tazas al día. Incluso tienen dos pausas oficiales de 10 minutos para el café durante la jornada laboral. El noruego promedio bebe más de 3 tazas al día. Así que Noruega ocupa el segundo lugar en esta clasificación. Su consumo de café alcanza los 10 kilogramos por año. Hay muchas cafeterías en Noruega y, a diferencia de los Estados Unidos, son principalmente lugares para socializar, no para trabajar o comprar bebida para llevar. ¿Y adivina quién está en tercer lugar? Islandia. El café ha sido durante mucho tiempo la bebida social más popular en el país. Si alguna vez vas allí, ten en cuenta que los islandeses tienen la tradición de ofrecer una taza de café a cualquier visitante.